Y luego esto. Es un combate muy interesante. Pero aquí precisamente. Es donde hago un enorme. Enorme y enojado rant. Mientras está la batalla. Si quieren ver algo espectacular. O lo que sea. Un enorme, enorme rant. De cómo es estúpida Caitlyn Stark. De verdad Caitlyn Stark es una absoluta. Y brutalmente. Estúpida persona. A ver. Vamos a irnos con la lógica. Yo soy Caitlyn Stark. Y me encuentro a Tyrion Lannister. Y si fuera. Un poco inteligente. Y no me dejara realmente. Llevar por mi temperamento. Lo que yo haría. Es dejar a Tyrion ir. O de menos. Como que acusarlo. Darle alguna indirecta. De que ya sabes. Tal vez hacerlo un aliado. Algo así. Porque tienes que ser un poco más inteligente. Ella fue al final. La que causó la guerra de los cinco reyes. La que causó la muerte de Ned Stark. La que causó. Que Sansa fuera prisionera. La que causó. Que Arya estuviera perdida tanto tiempo. Ella fue la causa de todo esto. Ni siquiera meñique. Incluso el mismísimo meñique. Dependía muchísimo. Dependía demasiado. De que el. La estupidez de Caitlyn Stark. De que si Caitlyn Stark. Se encontrara con Tyrion. O algo así. Esta semilla de la discordia. La hiciera tan. Pero tan. Pero tan temperamental. Que realmente. La hiciera. Cometer una estupidez. Como la está cometiendo. No tomas a Tyrion Lannister. Cuando. En. Donde está tu esposo. Y tus dos hijas. Está lleno de Lannister. Donde. Robert Baratheon. Está endeudado. Hasta. El. Universo. Con Tywin Lannister. Donde. Este. Jaime Lannister. Es guardia del rey. Y digamos. Ay es que pudo haber pensado. Que Robert. Los iba a proteger. Porque él es el rey. Y son amigos. Y aparte es mano del rey. En este momento. No es mano del rey. Y por eso fue el. Este. Más legal. Que lo atacara. Y todo. Esto. Es. Estúpido. En primera de Robert. Porque no castiga a Jaime. Al menos. Sacándolo. De su guardia real. Echándolo. Este. De regreso. A. ¿Cómo se llama? A Casterly Rock. Debió haberlo hecho. Definitivamente. Pero de nuevo. Por eso hice el comentario. Del principio. Con lo de la montaña. Robert. Tiene como ahí. Alguna debilidad. Como que realmente. Esas cosas no le importan. Lo cual. Se me hace absurdo. Yo creo que si le importarían. Y la verdad. Es que eso no es tanto. De. De. Los escritores del show. Sino del escritor del libro. De George R. No me. No me cuadra tanto. Que no haya. Este. Sido más estricto. En cuanto a este tipo de cosas. Ahora. Dijeras tú. Que. Está protegido. Y la demás. Y pues. Es que ahora no es mano del rey. Y cayó en mala. Este. Y por eso cayó la mala suerte. Del momento. No. No lo haces aún así. Siendo Caitlyn Stark. Porque. La previa mano del rey. Murió. Envenenado. Recibiste una carta. Que decía. Que lo mataron. Probablemente. Envenenado. No. Que se murió. Por causas naturales. Como no puedes pensar. Que a lo mejor. Si tú haces eso con Tyrion. Le van a tratar. De hacer lo mismo. A Ned Stark. Le van a tratar. De hacer lo mismo. A tus hijas. Los estás poniendo. En sumo peligro. Caitlyn Stark. Es una reverenda. Estúpida. Y eso claro. Nada más. Pensando como un ser. Ser. Mínimamente. Pensante. Ya ni siquiera. Diciéndote. Que piense. En la geopolítica. General. De Poniente. En cómo esto va a afectar. Y puede crear una guerra. Y cómo puede. Esto afectar. Hacia el futuro. No. Ni siquiera eso. No le pido tanto. Simplemente. Que pienses. En tu familia. La primera escena. De Tywin Lannister. Es sumamente poderosa. Me encanta. Este. No. No sé. No sé. O sea. Simplemente es. Tywin Lannister. Creo que sí es mi personaje favorito. En cuanto a escritura. De. De todo Juego de Tronos. Es increíble. Este señor. Porque. Todo lo que dice. Tiene lógica. Realmente. Su visión del mundo. Es mucho más. Es pragmática. Y eso. A pesar de que. Puede llegar a ser un monstruo. Por ejemplo. Mientras. Jaime. Quería tener el honor. Darle la oportunidad. Y matar en combate. En su caso. A Ned Stark. Eh. A él no le hubiera interesado. Un comino. Y pues. Que mataran a Ned Stark. Hubiera sido más fácil. Y es cierto. También dentro de. Todo esto. Hubiera sido tal vez. Una guerra. Contra. Los Lannister. Pero tenemos que ser honestos. Robert. También hubiera sido el pragmático. Que dice. Bueno. Es una guerra. Contra los Lannister. En un. Combate. Que hubo. Que todos pueden decir. Fue un combate limpio. Fue un combate. Donde. Este. Ned estaba. Bueno. Vaya. Un combate. Mano a mano. Y fue una muerte limpia. Que a final de cuentas. Si hay cierta culpa. En que fueron. Eh. A pesar de todo. Sin órdenes del rey. Ni nada. Y que. Está este. Tyrion. Pero si está Tyrion. Ahí apresado. Pueden tener cierto motivo. Porque también. Catelyn. A. Eh. Fue por Tyrion. Sin el permiso del rey. Sin nada. Simplemente por ella. Entonces. Podrían tanto. Evitar una guerra. Y. Si los Stark. De cualquier manera. Porque mataron a Ned. Quieren ir a la guerra. Muy probablemente. La corona. O se quede. De manera imparcial. O. De menos. Perdón. De menos. Se queda de manera imparcial. Y que se resuelvan ellos. O. Este. Entran de lado. Muy probablemente. De los Lannister. Y. También. O sea. Fuf. Creo que lo único. Que piensa. De todos los personajes. Que he visto. Hasta el momento. En cierta manera. Es. Theon. Sí. Lo estoy diciendo. Theon Greyjoy. De todos. Y. Tywin Lannister. Ahora. Theon. ¿Por qué digo que piensa? Porque. A pesar de todo. Cuando lo hemos visto. Hablando con Rob. Y eso que. Tiene que marchar a la guerra. De todos. Sí. Debería de hacerlo. Tendría una ventaja. Tener un poco más de tiempo. De ensamblar un ejército. Y de todo esto. Y de todo esto. Me encanta también. En cierta parte. Esta escena. Porque aquí. Está desollando. Un. Un siervo. Que es el signo. De la casa Baratheon. Al mismo tiempo. Creo que es precisamente. En este capítulo. Que. Robert. Baratheon. Es este. Herido por el jabalí. Gracias a que. Cersei. Le puso cosas en su vino. Y lo demás. Pero aparte de todo. Dentro de la misma simbología. Robert. Robert Baratheon. Murió. Yendo a cazar. Mientras aquí. Vemos a Tywin Lannister. Desollando la presa. De su cacería. Entonces. Eso. Está interesante. Es algo como. Que no sé. Si es a propósito. No. Pero. Podría jugar. De esa manera. No. 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 Gracias.